Bien, intentemos matarlo silenciosamente. Ey, yo te seguiré. Bien. Ey, tratando de conservar el calor, ¿qué tal se ve allá afuera? Ey, eliminamos a algunos infectados, pero ni rastro de esos turistas. ¿Crees que aún están en la ciudad? Sí, aún están por aquí. ¡Huey, quién disparó, wey! ¡Huey, la pinche escuincla idiota disparó! ¡Qué verga! ¡Huey, la pinche escuincla! ¿Quién disparó, wey? Un puto de guasalito que se le va por aquí. Ey, ¿escuchan eso? ¡Chasqueador! Sí, lo escucho, pero no veo un carajo. ¡Uh, le di! ¿Viste eso? Nada mal. Espera. ¡Allí está! ¡Allí! Güey, ¿me vieron? Ok, no me vieron, no me vieron. No, no me vieron. ¡Shh! Como ninja este tipo. Leí yo a un lente y pudo a los algunos en el imá. No estoy yo. Justo prendí la... ¡Negro, pégale a la verga! ¡Negro, pégale a la verga! Justo prendí la lámpara cuando me cayó el vato. ¡No! ¡Negro! ¡Negro! Pelaron la verga, señores Nos pelaron la verga Está en lo más difícil, güey Está en extremo ¡Mierda! ¡Rápido, vamos! ¡Esperen, esperen! ¡Ey! ¡Están por aquí! ¡Hola! Ah, verga, ese güey mató a esos güeyes ¿Cómo? ¿Ni escuchó algo? ¡Atengan los ojos abiertos! ¡Aún no salimos de este lío! ¡Bien! ¡Mira eso! ¡No! ¡Estamos bien! ¡Sam, vamos! ¡Bien, niña, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Rápido, rápido! ¡Lo traigo! ¡Te tengo! ¡Eli! ¡Ve! ¡Bien, tenemos que subirlo! ¡Ahí vienen! Lo siento ¿Qué? Esto está mal ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡No! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Qué demonios, Henry! ¡Puto negro, güey! ¡Oh, mierda! ¡Sigamos juntos! ¡Yo, vamos! ¡Por eso es que matan a los negros! ¡Vamos al edificio, vamos! ¡Bien! ¡Oh, diablos! ¡Cómo diablos salimos de aquí! ¡Se pasó de riata el negro, güey! ¡Está por allí, está! ¡Está por allí! ¿O qué? ¡Ven para acá! ¡Ven con papi! ¡Ven con papi! ¡Párale, perro! ¡Párale, perro! ¡Párale, perro, perro! ¡No, no, 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 no! ¡Vete, perro, negro! ¡No mames, güey! ¡Ah! ¡Esa madre me la bugueó la pinche chamaquita cabrona, güey! ¡Me la bugueó! ¡Párale, que nos encontraron! ¡Sepárense! ¡Podrían venir por aquí! ¡A ver, si muy vergas, güey! ¡Aguántame, aguántame! ¿Por qué no nos mata más rápido? ¡Son dos, son dos, son dos, son dos! ¡Wey! ¡Te pegué en la mera chompa, güey! ¡Soy una tipo de perra! ¡Oh, oh, oh! ¡El único muerto que ahora eres tú! Ok, 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 ok ¿Por qué no tienes el sniper? Eh, sí lo tengo, creo ¿Es este? Ah, no, ¿dónde está el sniper? ¿Es este, no? Oye, yo no en este bar sale en un charter, ¿no? ¿Por qué no tienes el sniper? ¿Por qué no tienes el sniper? ¿Por qué no tienes el sniper? ¿Hace dónde tengo que ir? Oh, tengo que salir por acá, güey, qué pendejo Bien, vamos por debajo Ahí, güey, vámonos ¡Brinca, verga! ¡No! ¡A la verga, güey! ¿Dilates mucho o qué? ¡A la verga! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Mierda! ¿Cuántas balas te quedan? ¡Nos matarán! ¿Qué otra opción tenemos? ¡Saltar! No, es muy alto y no sabes nadar Te impulsaré, corre y aléjate de ellos ¡Me mantendrás a flote! ¡Eli! ¡No disputas! ¡Eli! ¡Maldición! ¡Yo! ¡A la verga, tremendo putazo se acaba de dar mi compadre! ¡Henry! ¡Está despierto! Hey, Joe Estamos bien ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno Todo está bien Sam fue el que los encontró Ustedes tragaron mucha agua cuando... ¡¿Qué carajo te pasa?! ¿Qué, qué, Henry?! ¡Retrocede, hijo! Está enojado, pero no hará nada ¿Estás seguro de eso? ¡Alto! ¡Joe! Nos dejó a nuestra suerte No Tenían una alta probabilidad de lograrlo y lo hicieron Pero volver por ustedes Significó ponerlo a él en riesgo ¡Retrocede! Si hubieses ido al revés, ¿habrías vuelto por nosotros? ¡Te salvé! Él me salvó Si no, habría muerto Está bien Estoy bien Si sirve de algo, me alegra haberte encontrado ¿Sí, pendejo? La torre de radio está del otro lado de este risco Bien En el lugar hay provisiones Estarás contento de no haberme matado Ey, busquemos en esta área Uf Ok, señores Eh, dos horas son 48 minutos Ya Eso fue intenso ¿Estás bien? Aquí lo vamos a dejar Busquemos la torre de radio Bueno, llegamos a la torre de radio Y me cambio juego, ¿ah? Para ver qué pedo Mucho juego, señores Vamos a chotear el juego La neta me va a chotear Y va a valer verga Así es que poco a poquito Suave, suavecito Y vemos qué show, ¿ah? Oh, vamos a sacar al ganador, señores Vamos a sacar al ganador De él Ok, 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 ok Otra historieta Nota el bote Dice, bueno, parece que el huido al caos Y la desolación durante suficiente tiempo Mi tiempo en el mar se está terminando Tengo pocas provisiones Y este bote ha estado mejor ¿Y saben qué? Esto sucedería tarde o temprano Creo que es el momento de ver Qué queda de la humanidad Qué podría salir mal Si encuentran mi esqueleto Por favor, no pisen mi cráneo Gracias Aquí hay otro Mira, negros con un güero Y el pinche cuerpo de mi compo está Abajo ha de haber algo, ¿ah? Feliz cumpleaños a tu primo Diego, Ricardo Dile Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Querido Diego Ay, sí, mi primo Diego Feliz cumpleaños A ti Baja, Zunzun Ya bajé No puedo ir por aquí Por un momento pensé Que le dispararías Sí, casi lo hice Son confiables Creo que es bueno tenerlos cerca Creo que tienes razón Ni tanto, güey, ni tanto Tenía un yate de 18 metros ¿En serio? No Sarcasmo Estás progresando ¡Ey, Ellie! Creo que encontramos algo Vayamos a ver que Wow Una alcaldarilla Ey, apuesto que llega hasta el otro lado Bien, al mismo tiempo Vamos A ver Pasen niños, pasen Bien, vamos niños Vayan Eh, ¿qué? Había algo en el bote Zunzun Aquí vamos Verga, ya no me puede regresar Era un... ¿Cómo se llama? Era un ladrillo, güey Un... Cacho de madera Ey, apaquen las linternas O sea, no, mantente ¿Era de cerca? Lo sé Al fin alguien está aprendiendo Ah, genial Joe, deberíamos ver ¿Qué hay por aquí? Bien, revisaremos este lado Por aquí Sí, parece que hay un camino Más adelante Justo aquí Ya está bloqueada Ya sé Nada más quería ver Si había algo Chingada más No me puedo ir Para el otro lado Ah, no vales Verga, güey ¿Podemos salir por aquí? No hay un problema De llegar hasta el sur Bueno, no sé Está trabado Somos dos Bien, Joe ¿Cómo cruzamos? Ey, esta cosa está sobre una especie de riel Tal vez podamos usarla de alguna forma No puedo alcanzarlo No me digas que tengo que bajar No me digas que tengo que bajar No me digas que tengo que bajar No, 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 no. ¿Y cómo coño voy al generador, güey? La puerta de atrás se podría abrir. No, pues ya está cerrada, güey. Ay, güey. Aquí nada más había esto, neta. Vamos para arriba, vamos para arriba. Güey, ¿por qué no? ¿Por qué corre bien despacito este, güey? No, 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 no. ¡Oh, mierda! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Vamos a leer esta Ayer conocí a unas personas que no quisieron dispararme En cuanto me vieron Impactante Lo sé, intercambiamos algunas Provisiones y seguimos nuestros caminos Había con ellos niños que parecían muy asustadas Casi les hablé de este lugar Y sí, con los demás Y sí, ¿saben qué? No me importa, ¿qué sentido tiene Sobrevivir si no hay alguien que se ría De tus chistes malos Mañana los voy a buscar, veré Si quieren acompañarme A hacer algo ¡Ya! ¡Está bien! Pinche negro, cállate Oh, esta cosa de nuevo Cállate y súbete, pendeja Vamos, Eli Eso es Bien pensado No puedo esperar a salir de aquí Bien, veamos si ese generador aún tiene energía Aquí no pasa nada ¿Qué va a pasar aquí? ¡Oh, bien! No puedo creer que haya funcionado Sí, no cantes victoria Subanme, hijos de la verga Ey, dame la mano Debo decir que estoy impresionado con ustedes dos Ya somos profesionales en este Uy, miren lo que me encontré ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Crees que haya que creerlo? No lo ves No, realmente vamos a ir Ya somos nivel 3, señores Ya somos nivel 3 Abrimos aquí y terminamos Oh, mierda Es una trampa de sonido ¿Un qué? Es un tipo de alarma No escucho nada Ya sé, güey Ya voy para allá Ya voy para allá Pero parece que ya no es así Ya, aquí lo termino ¿Quién se quedaría aquí? Bueno Alguien que pensó que podría mantener seguro un lugar así A la verga Ya está escopetón, güey Qué pedo Juezo de chingar, madre Le agarramos un nuevo Ahí, güey, güey, güey Dice, te amo por este fuego Güey, muchas gracias Gracias Bombas mejoradas, güey Ok Ya, ya, ya Bombas mejoradas, ok Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Estoy lleno Aquí no hay ni madres Aquí ya somos nivel 3 Vámonos, a la verga Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Shh, shh, quietos ¡Hala, espérate, espérate! ¡Tomen perros! Pues su chingada, madre Bueno Creo que sabemos lo que pasó con esta gente Considerando que había un chasqueador Deben haberse ido Sigamos avanzando Esperamos que no haya más de ellos Dudoso Lo sé Aquí, qué debe de haber, güey Balas de escopeta Esta huevada Otra nota Hola, Susan Solo quería escribirte unas palabras rápido Para decirles que estos recolectores de lluvia Fueron una gran idea Es algo súper inteligente Recoger agua sin abandonar el lugar Espero que no te moleste Les di a los niños unas pistolas de agua Ah Que claro, he estado Empapado todo el día Si no deseas que las tengan Házmelo saber Y las recuperaré Te veo a la hora de la cena Esta noche Una advertencia razonable No obstante Kyle está preparando Su pastel de carne especial de nuevo Aquí tengo su pastel de carne Yo también Creo que hemos llegado Chavales Mucho juguete tirado Nota de no sé qué vergas Estamos atrapados Creo que todos los demás están muertos Algunos de los pequeños están conmigo Hay interferencia en la puerta No sé por cuánto tiempo resistiremos Si Ish Y los demás Están vivos Tal vez puedan alcanzarnos Si eso es todo Lo haré rápido Kyle Uy Kyle Dios Murió Pobre de mi amigo Kyle Ok Creo que tenemos que ir para allá arriba Pero aquí Qué putas hay O aquí tengo que bajar Déjame Déjame ver Que hay acá arriba Y vemos Qué show Hi ¿Quién te suscribió? ¿Quién te suscribió? Muchas gracias El Chef Güero Por tu suscripción Papito Bienvenido al stream Bienvenido Bienvenido Uy mira un machete Ahorita voy a salir Aguante un tantito Muchas gracias Chef Güero Gracias por tu suscripción Solo quiero decir Gracias 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 Ok Ya quiero llegar a esa puta torre Voy a pedirme a la verga No hay nada por aquí No hay nada por allá Hey ¿Crees que eso lleve de exterior? Podría ser Es muy alto para un impulso Tal vez haya otra manera De llegar hasta allí Ok Vamos a abrir aquí Sandra Concede Oh mierda ¿Estás bien? Sí Cada quien se quedó Como bien Sí estoy bien Ese fui yo Debo haber activado Alguna puerta de seguridad O algo Henry A ver si podemos levantar esto Oh Esto es extraño Sí Lo sé Es como siempre ¡Chasquadores! ¿Qué? Esta cosa no se mueve amigo Solo ve Sal de aquí Son Quédate cerca de él Henry Hay que movernos ¡Mantenlo! ¡Salve! ¡Ve! Holy shit Esa torre no existe Güey ¿Neta? ¡Hum! Pero bueno gente Aquí vamos a Aquí vamos a Dejar esta parte Aquí lo vamos a dejar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!